Hola juego amigos, yo soy Pina y estamos en Beyond Games para conocer la línea party game de estos maravillosos juegos de mesa Germán, platícanos, ¿qué tienes hoy? ¿Qué juegos tienes hoy que nos puedas recomendar? Claro, mira, con mucho gusto. Tenemos juegos, por ejemplo, como Doble que es un juego recomendado de 2 a 8 jugadores es un juego en donde tenemos unas tarjetas es muy sencillo de jugar, tiene 5 versiones diferentes en juegos de atención, en juegos se trata de ver por ejemplo, qué imagen aparece en tus tarjetas y qué imagen aparece en la de los demás para justamente hacer algún tipo de competencia entre todas ellas También tienes en tus manos mi juego favorito hasta este momento me encanta Dixit, pero platícale a mis juegos, amigos ¿Cuántos jugadores? ¿Cómo se juega? Claro, mira Dixit, en este caso tenemos la presentación de 6 jugadores existe también la de 12, que también la trabajamos Lo bonito de este tipo de juego es que justamente contiene unas tarjetas son 84 en cada uno de ellos vamos a tratar de hacer lo que es un rol de algún tipo de tarjeta que tengamos en nuestra mano vamos a mencionar alguna palabra, alguna frase o algo que tenga que ver, se le llama contacuentos a la persona que hace esto posteriormente vamos a bajar las tarjetas tapadas y lo que tenemos que hacer es descubrir cuál fue la tarjeta del contacuentos entonces lo divertido está justamente como te mencionaba en todas y cada una de las imágenes que aparecen en este caso en el juego tal es el caso que justamente existen varias presentaciones de tarjetas que son ya expansiones Claro, y es maravilloso jugarlo porque de pronto tú interpretas una palabra para ti significa una cosa en una imagen y para las demás personas significa otra entonces lo interesante aquí es que todos voten por tu tarjeta y descubran qué era lo que tú querías comunicar entonces entre imágenes y comunicación se logra una magia muy linda con las tarjetas de este lado tengo este azul azul es un juego abstracto en el caso de que tenemos algunos azulejos bueno, son azulejos los que vienen aquí el objetivo es tratar de formar una pared de azulejos lo más completa posible porque en este caso es la idea del juego hay que puntuar en este caso por ejemplo aquí está una parte del tablero que es donde puntuamos y lo divertido como te decía justamente pues es ir tratando de rellenar los espacios con la ayuda de los azulejos que están padrísimos aparte en realidad es una pieza muy bonita del juego maravilloso entonces seguimos buscando como en lo visual y en lo intelectual y estamos cumpliendo una misión que nos dejó el rey por este lado tenemos Just One que ya una vez lo jugamos pero a ver pláticale a nuestros juegos amigos en qué consiste Just One claro, este es un juego party, cooperativo en el que vamos a tener una palabra para todos los jugadores sin embargo la palabra es secreta uno de los jugadores es el que justamente tiene que descubrir y los demás tienen que tratar de en todo caso darle ciertas pistas por ejemplo dependiendo de la palabra hay que dar las pistas y yo que soy el jugador que no la está viendo trato de descubrirla después de ver las pistas entonces es un juego bastante padre, es muy sencillo, es rápido y es hasta para 7 jugadores maravilloso por otro lado tenemos este que se llama Jungle Speed un juego alucinante dice por acá en la caja ¿por qué es alucinante? pues mira es que es un juego que está hasta para 10 jugadores entonces poner atención a 10 cartas es un poquito más pues no difícil sino más divertido es un juego que está diseñado de África es un juego en donde pues es una de las nuevas presentaciones hay una dinámica muy entretenida de ir sacando tarjetas y tratar de igualar o hacer duelos con respecto a las imágenes que aparecen en cada una de ellas que en algunos casos son parecidas unas con otras y esa es una de las cosas interesantes de este juego el tótem pues es algo sagrado en el caso de que haya un duelo hay que tratar de tomar el tótem y el que lo tome pues justamente va a ir tratando de deshacerse de sus tarjetas en este caso pues gana el que se deshace en todo caso se deshace de sus tarjetas maravilloso y por ejemplo me encuentro aquí de nuevo este de Dado Zombie que me llamó la atención hace rato viendo todos los juegos que tenías aquí y pienso ¿cómo juego con zombies y con dados? bueno el tema es bastante atractivo en este caso por ejemplo aparte del tema el juego es muy divertido, sencillo tenemos un cubilete justamente como lo puedes ver se van a tomar tres dados de los cuales vamos a tirar en cada uno de los dados contiene por ejemplo lo que son cerebros, disparos o pasos de las personas estos dados representan justamente a los humanos a los cuales les queremos comer el cerebro entonces el objetivo es tratar de capturar o de tener 13 cerebros por ronda lo que tenemos que hacer es tomar los tres dados, tirarlos y bueno ya dependiendo de lo que nos vaya saliendo vamos nosotros tratando de ver si los cerebros en este caso pues nos los quedamos los pasos en este caso son dados que se pueden volver a retirar bueno a reusar y los disparos bueno pues tenemos que estar al tanto de que después de tres disparos se acaba el juego ok entonces nosotros somos los zombies ok ay por favor platícanle a nuestros juego amigos está padrísimo si les gusta la historia les va a encantar si no son tan buenos con la historia les va a gustar muchísimo porque les va a ayudar a situarse en una línea de tiempo como lo dice pero a ver platícanle a mis juego amigos como se juega claro es igual muy breve en este caso hay tarjetas que vienen con inventos o eventos hay varios temas justamente en este caso pues es un juego en donde aparte de divertirnos vamos a aprender hay juegos o cosas más bien que nosotros no sabíamos por ejemplo aquí en este viene que el invento del cepillo de dientes fue en 1498 entonces la dinámica es muy sencilla nos dan cuatro tarjetas y nosotros lo que tenemos que hacer es por turnos irlas ordenando con una que ya hayamos volteado que tomemos como origen como referencia como referencia sí y me encanta es nueva presentación ¿verdad? es la nueva presentación justamente son muy atractivas es como les comentaba más sencillo es de seis jugadores de dos a seis jugadores y son dinámicas como lo acabamos de ver en los demás juegos de alrededor de 15 minutos aproximadamente está maravilloso tenemos a Albert Einstein aquí al frente y aquí tenemos algún astronauta por otro lado tenemos este que se llama Imagine es un juego en donde tenemos que resolver enigmas es muy atractivo puesto que contiene justamente unos acrílicos unos acetatos transparentes pero con algunas figuras aquí lo que tenemos que hacer es bueno uno de los jugadores va a ver una palabra en el cual lo único que puede mencionar es el tema y en este caso el jugador lo que tiene que hacer es tratar de ir encimando todas las tarjetas posibles para que los demás jugadores traten de descubrir cuál es el enigma que tiene es bastante padre porque ahí como el título lo dice cuenta mucho la imaginación ok dice más de mil enigmas para resolver y el único límite es tu creatividad juego amigos tenemos una línea maravillosa métanse a la página de www.bitruangames.com y entérense de todo lo que hay en este caso estamos hablando de los Party Games pero hay mucho mucho para todo y para todos Beyond Games está para ustedes y para disfrutar muchas gracias Germán nos vemos en la próxima yo soy Fina y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables